Por supuesto que Nuestro Tiempo estará ahí acompañado. Los simpatizantes del partido político Nuestro Tiempo aseguraron que saldrán a marchar este próximo 15 de septiembre junto a diferentes organizaciones sociales para pedirle al gobierno central que implemente medidas económicas tras el alza de los precios en diferentes productos de la canasta básica. Creemos definitivamente que es importante marchar los 15 de septiembre en el marco y en el contexto en el que está el país. Necesitamos también pedir y hacer patente también la crisis en la carestía de los alimentos, en la crisis de la vivienda, la crisis medioambiental, la crisis de derechos en las que estamos y lo que entendemos y vemos también es una convocatoria de múltiples partes del sector social, de los movimientos sociales organizados. En este momento cualquier familia salvadoreña puede responder que está preocupada por su economía, por pensar cuál es la alternativa de futuro, cómo llevamos el pan a la mesa cada fin de mes. También los candidatos destacaron la importancia de abordar los temas climáticos en El Salvador, ya que la deforestación, aseguran, es un problema grave en el país. Por otra parte, los representantes del partido Nuestro Tiempo no descartan que en las elecciones del año 2024 exista un voto de castigo por parte de la población salvadoreña a aquellos partidos tradicionales. Es claro que hay un voto de castigo de la ciudadanía, no solo a Nuevas Ideas, sino también al sistema de partidos políticos tradicionales encabezados por ARENA y el FMLN y que la ciudadanía no está viendo todavía una alternativa. Creemos que entregar el poder absoluto a una sola persona nunca ha sido la solución para encontrar respuesta a los problemas de ningún país, de ninguna sociedad. Ese balance hay que construirlo llevando personas capaces, llevando personas jóvenes incluso. Los candidatos esperan que la población salvadoreña elija a los mejores líderes para los cargos públicos a partir de 2024 para garantizar que trabajen para el bien del pueblo y no para sus propios intereses. Javier Ponce, Telenoticias Megavisión.